Hola, OniCarnales, TheAnimenGomen, ¿cómo están? Y bueno, este es el resumen de todo lo que suceda en una supuesta cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba. Acá quiero recalcar algo, esta no necesariamente será la cuarta temporada, todo depende de cómo adapten el manga. Pero bueno, este es el arco del entrenamiento Hashira. Yo soy Goedi y bienvenido a Animen Woman. Esta temporada será sumamente larga, así que la voy a dividir en tres partes y este resumen, el entrenamiento Hashira, es la primera parte. Bueno, después de intensas batallas con las lunas superiores 4 y 5, donde nuestros muchachos salieron triunfantes, estuvimos a punto de perder a Nezuko y como no, fuimos antojados por Kanroji. Oh sí, ahora que le espera a nuestros muchachos. Nada bueno amigo, nada bueno. Musan se ha enterado que Nezuko ha superado al sol y este quiere absorberla. Se nos cuenta un poco de su pasado. Sí, no te importa, pero tienes que conocerlo. Hace un chingo de años, 700 años más o menos, cuando Musan era humano todavía, él sufrió una enfermedad que no le permitía vivir más de 20 años. Tenía un doctor que hizo todo lo posible para salvarlo, pero su muerte era inevitable. Musan, emputado, asesina a este doctor. Momentos después descubre que su cuerpo se había vuelto sumamente fuerte, superando su enfermedad. Pero no podía salir al sol y tenía un impulso de devorar carne humana. Y desde ese día hasta la actualidad, revisando las recetas del doctor que había asesinado, es que se dedica a buscar el lirio de la araña azul. Ya que este era la medicina que lo había convertido en demonio. Y ahora que Nezuko había superado el sol, este quiere absorberla para por fin tener el cuerpo perfecto que tanto desea. Han pasado 7 días y Tanjiro por fin despierta. Y como pueden ver, traga como cerdo. La aldea de los herreros se había trasladado y Zenitsu ha vuelto a las andadas. Este no pierde el tiempo y le pide matrimonio a Nezuko. Pero efesota por el Zenitsu, ya que Nezuko lo confunde con Inosuke. Este obviamente quiere matar al rey de los cerdos por pasarse listo con Nezuko. Mientras tanto, los pilares se encuentran en una reunión, organizada por el Oyakata. Pero este no está presente porque está sumamente débil. En reemplazo está su esposa. Hablan sobre la futura batalla que se viene contra Musan, y sobre el tema de las marcas. Se dice que estas se presentaron en los primeros espadachines del primer aliento. También se dice que de alguna manera, si tienes esta marca, puedes hacer que otros espadachines la consigan. Le preguntan a Tanjiro, pero es muy pelotudo como para explicarlo. Le preguntan a Kanroji y pues... Te perdono solamente por la paja de ayer. Kanroji tampoco sabe explicarse. Entonces, ¿quién carajos nos va a explicar sobre las marcas? El mocoso de Tokito. Él sí sabe cómo explicarlo. Y dice que cuando recuperó sus recuerdos, perdió el control de sus emociones, su frecuencia cardíaca subió a 200 pulsaciones, y su cuerpo estaba sumamente caliente, a unos 39 grados. Ok, que los pilares tengan sexo entre ellos. Eh, no. Entrenamiento, pendejo. Ellos tienen que entrenar. Oh, bueno, yo no más decía. Los pilares y los cazadores de demonios para poder conseguir estas marcas tendrán que pasar por un entrenamiento especial. Pero a Tomioka le vale madres si no quiere participar. Volvemos con Tanjiro, a quien Haga Nezuka le trajo su espada. Recuerden que esta espada es de la Villa de los Herreros. Y se nos cuenta que esta espada le perteneció a un espadachín poderoso. Saquen sus conclusiones de quién era este espadachín. Oye, antes de que continúes, no sé, ¿puedes suscribirte? Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Al día siguiente, Zenitsu le informa a Tanjiro sobre el entrenamiento que están recibiendo los cazadores de demonios. Todo para convertirse en pilares. Por alguna extraña razón, los demonios dejaron de atacar después de que Nezuko superara el sol. Y esto permite a los pilares darle entrenamiento a las futuras generaciones. Zenitsu dice que es un infierno. Primero tienen que hacer el entrenamiento de resistencia con Usuri, el papucho Tengen. Quien trata como perros a los demás. Después toca flexibilidad con Kanroji. Quedarás más abierto que Mia Khalifa. También tienes que hacer movimientos rápidos con Tokito. Quien también trata como perros a los demás. Una vez superes estos tres entrenamientos, tienes que continuar con los siguientes pilares. Habilidades con la espada con el tóxico de Iguro. Si te acercas a Kanroji, eres hombre muerto. Como no, la golpiza infinita es anime. Está de más decir que acabarás hecho mierda después de este entrenamiento. Y ya para que descanses en paz, el reforzamiento muscular por Himejima, el pilar de la roca. Resumen, acabarás hecho mierda. ¿Pero qué hay de Tomioka? El tipo no quiere saber nada de este entrenamiento. De estar por ahí cortándose las venas. Pero Tanjiro con la pierna enyesada recibió una carta del Oyakata. Quien le dice que trate de convencer a Tomioka para que trabaje con los demás. Y este lo intenta. Señor Tomioka, ¿por qué está así? Así como... Enojado. Primero, tenías que ser mi sucesor. ¿Y ahora te veo bailando cumbiones raros? La danza del dios del fuego. Cállate. Lo siento. Yo tenía una hermana. Murió. Tenía un par de amigos. Murieron. Ahora tengo los pilares. Tengo miedo, huevón. Bueno, Tomioka dice que no merecía ser un pilar. El que debería estar en su lugar es Sabito. Ya que cuando eran niños y cursaron las pruebas de los cazadores. Él quedó inconsciente. Mientras que Sabito murió defendiéndolo. Agreguémosle que antes de que se conociera con Sabito. Su hermana también murió para salvarlo de unos demonios. Sí, el tipo tiene muy mala suerte. Y las personas que quiere terminan muriendo. Eso explica por qué todo el mundo lo odia. Bueno, no. El tipo también es bien culo. Pero gracias a Tanjiro, este recuerda las palabras de Sabito. Quien le dijo que no desperdicie la vida de la persona que lo salvó. Este se da cuenta de que está siendo un total inaduro. Y se unirá al entrenamiento. Por otra parte, Shinobu, quien tampoco forma parte de estos entrenamientos. Le explica a Kanao cómo podrían vencer a la luna superior que mató a su hermana. Con Chasumare, no sé si pueda resumir los siguientes arcos. Mientras que Tamayo fue invitada por el Oyakata para que unan fuerzas y puedan vencer a Musan. Y bueno, al fin Tanjiro se ha recuperado. Y este comienza su entrenamiento. Supera las pruebas de Usui, el papucho Tengen, en tan solo 10 días. Después le toca con Toquito, quien solamente lo trata bien a él. Y a los demás los trata como perros. Esta prueba la supera en solo 5 días. Mientras que los demás ya están como 2 semanas. Que quede claro que aquí no hay favoritismo. Después toca momento de antojar, señores. Mitsuri Kanroji. Ajá, este pendejo. YouTube ya me tiene agarrado de los huevos. Oye, te dejaré códigos abajo. De nada. La prueba de estiramiento. El muy perro de Tanjiro la superó fácilmente. Yo si fuera él me quedaría en esta clase por toda la vida. Ahora toca con Iguro. Y ya valió madres. Este tipo está detrás de Kanroji. Y no soporta que otro hombre esté a su lado. Sea amistad o lo que sea. Él te matará si tienes algo con Kanroji. Si alguien me viene a decir que no es Tóxico, lo mando a la verga. Don Tóxico amarra a los compañeros de Tanjiro a unas plataformas. Y este tiene que esquivarlos y tratar de golpearlo. Después de 4 horas de una dura batalla progresiva para Tanjiro. Este logra cortar el Aori de Iguro. Y de esta forma pasa la prueba. Ahora toca con Sanemi. El tipo más culo de todos. Su entrenamiento es básicamente ser golpeado hasta que caigas desmayado. Zenitsu también se encuentra en esta prueba. Y ambos son golpeados brutalmente. Ya en hora de descanso. Tanjiro ve a lo lejos a Sanemi junto con Genja. Genja le pide perdón a Sanemi. Y este le dice que se joda. Genja también menciona que comió demonios para hacerse más fuerte. Y cuando Sanemi estaba a punto de golpearlo. Tanjiro lo protege. Sanemi quiere quitarle la habilidad de regeneración. Para que este abandone sus aspiraciones de ser un pilar. Y de esa forma tal vez lo perdone. Tanjiro sigue defendiendo a Genja. Y es donde Sanemi lo golpea. Tanjiro le responde. Y se agarran a trompadas. Por toda la tarde. Al final regañan y banean a Tanjiro de esta prueba. Y está prohibido que estos dos se acerquen. Ahora sí. El último entrenamiento. Las pruebas de Himejima. Tanjiro y Zenitsu suben a la montaña del pilar de la roca. El entrenamiento es sumamente complicado. Primero tienen que soportar el agua helada que cae de la cascada. Después cargar unos troncos pesantes. Y ya si sobrevives. Debes empujar una roca gigante hasta el pueblo. Existe un mito que solamente un cazador de demonios. Logró pasar estas pruebas en tan solo un día. ¿Saben quién es? El dios Murata. Oh sí. En el descanso mencionan que Rokita es el pilar más fuerte de todos. Ok. Tanjiro logra pasar las dos primeras pruebas. Pero no puede mover la roca. Es donde llega Genja quien ya dejó el ser culo. Este sabe cómo mover la roca. Y le explica que Himejima recita unos cánticos para conservar la concentración. De esta forma abre sus cinco sentidos en su totalidad. Y recordando momentos dolorosos de su pasado. Es donde aumenta su temperatura al igual que sus pulsaciones. De esta forma aumenta su fuerza. Sí, algo similar a las marcas. Pero no son las marcas. Tanjiro lo intenta. Recuerda a sus seres queridos. Y las últimas palabras que le dejó Rengoku. De esta forma aumenta su concentración al máximo. Y logra mover la gigantesca roca. Los muchachos se sorprenden. Obviamente Monizuke no se va a quedar atrás. Y motivado porque debe de superar a Tanjiro. También mueve la roca. Mientras que a Zenitsu. Le llega una carta. Uff. Ni se imaginan el trasfondo que hay en esa carta. Pero eso hoy es para otro resumen. Así que dale a me gusta. Ok. Himejima felicita a Tanjiro por haber superado las pruebas. También lo halaga por haber salvado a los herreros. Por encima de su hermana. Pero Tanjiro tan honesto como siempre. Le dice que Nezuko escogió por él. Ya que él quería salvar a su hermana. Que está rodeado de grandes personas. Y que no lo acepte tan fácilmente. Pero Himejima lo acepta. Ya que Tanjiro es un niño honesto. Algo que ya no se ve en los niños de hoy en día. Es donde vemos. El pasado de Rokita. Por si no lo sabías. Rokita está ciego. Y hace unos 10 años. Más o menos. Era monje de un templo. Y había adoptado a unos cuantos niños. La vida era normal y tranquila. Mediante glicinias ahuyentaban a los demonios. Hasta que cierto día. Un niño hijo de fruta. Desobedeció las reglas. Y salió más afuera de lo establecido. Estaba a punto de ser comido por un demonio. Y para salvarse el pellejo. Este mocoso de mierda. Le hice al demonio que se coma a los demás niños. Anótate esto. Este niño se llama Kaigaku. Lo vas a necesitar para los siguientes arcos. Este niño retira las glasinias. El demonio entra al templo. Y se devora a los niños. Uno por uno. Solamente queda una niña pequeña de 4 años. Y Himejima saca fuerzas de sus nalguitas. Y logra acabar con este demonio. Con solamente sus puños. Su fuerza desde un comienzo. Fue descomunal. Al amanecer llegan otras personas a ayudar. Pero la niña desorientada. Dice que fue Himejima. El que mató a los demás niños. Como el demonio ya había desaparecido. Y solamente quedaban los cadáveres de los niños. No había pruebas que defiendan a Rokita. Y lo encierran en una celda por asesinato. Si no fuera por Oyakata-sama. La única persona que creyó en él. Él hubiera sido ejecutado. Himejima se compromete con Tanjiro. A guiarlo por el buen camino. Ya que es un niño especial. Es un niño honesto. Bueno. Las pruebas terminaron para Tanjiro. Se cruza con Zenitsu. Quien está sumamente raro y distante. Él le dice que tiene algo importante. Que solamente él lo puede hacer. Uff amigo. Lo que se viene para Zenitsu. Hará que ames a este personaje. Mi rubio lloró con Chasubaru. Tanjiro busca a Tomioka. Quien está entrenando con Sanemi. Estos rompen sus espadas de madera. Y Sanemi dice que pelearán a puños hasta la muerte. Es donde Tanjiro interviene. Y como Sanemi ya no lo aguanta. Le da un golpe y lo manda a volar. Sanemi emputado caminando. Se encuentra con un bicho raro. Un pequeño ojo demoniaco o espía. Y se da cuenta de que algo raro está pasando. Pero ya es demasiado tarde. Y es aquí donde pasamos a la confrontación. Entre los líderes de ambos bandos. El rey de los demonios. Versus el líder de los cazadores de demonios. Musan llega a la casa Uguiyashiki. La casa del patrón de los pilares. Próximo resumen. Cuando este video llegue a los 7000 me gustas. Así que dale a me gusta. Comenta y comparte. Sobre todo suscríbete. Que tengas un explendio día. Y hasta un próximo video.